Señor presidente Bukele, buenas tardes. Señor presidente Don Rodrigo Chávez, presidente de nuestro país. Estamos dándole cobertura a su visita, presidente Bukele, también para la agencia News on Demand de su país. Presidente, ayer le puse atención mucho al tema que usted decía tanto en la tarde como en la noche que para poder combatir el crimen organizado, las bandas, la criminalidad, había que cerrar fuerzas en torno al líder, al presidente que electoralmente fue electo en las urnas, como pasa en su país y en Costa Rica, y que eso parecería en lógica sencilla, es elemental. Hay que unirse porque es demasiado poderoso el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Presidente, ¿pero qué pasa cuando en un país hay poderes que difieren de las estrategias, difieren de los tiempos, de las formas, de los artículos, de cosas específicas, de cómo de pronto un poder ejecutivo está queriendo combatir el narcotráfico? Inclusive los órganos de control que le quieren, pues, hay cierto respeto a la constitucionalidad que le dicen, de esta forma no se puede hacer las cosas como de pronto el poder ejecutivo quiere hacerlo. Mi pregunta concreta es, ¿qué haría usted como gobernante, como presidente? ¿Ataca esos poderes? ¿Les resta presupuesto? ¿Los ofende? ¿Los critica? O bien negocia con ellos, consensúa con ellos, llega a acuerdos con ellos para entre las dos partes poder defender o atacar el mismo enemigo común que es el narcotráfico, la criminalidad, etcétera. Gracias. Bien, yo creo que hay una historia famosa de Cártago, pero no paraíso de Cártago, sino Cártago, la ciudad-estado del imperio cartaginés. Y ellos empezaba un enemigo grande a crecer que se llamaba Roma. Entonces vino Aníbal y dijo, necesitamos ir a tomar Roma porque si no ellos van a venir a destruir. Ellos ya tienen planes para destruirnos. Y entonces logró armar un ejército y marcharon hacia Roma. Roma. Roma, la invencible, fue vencida varias veces por Aníbal. Varias veces. Un excelente líder militar y logró vencer varias veces a los romanos. Llegaron a las puertas de Roma, pero obviamente tenían años ya en la campaña, los soldados ya estaban cansados, ya no tenían dinero, ya no tenían comida. Y entonces envió emisarios al parlamento cartaginés y llevaban unos sacos al parlamento. Cuando el parlamento en sesión los escuchó, sacaron los sacos y botaron lo que había adentro. Y cayeron miles de anillos, de anillos de oro al suelo. Cada anillo de oro era de un general romano. Que había sido asesinado, obviamente, por el ejército cartaginés en las victorias que habían tenido camino a Roma. Y entonces dijeron, tenemos a Roma, estamos en las puertas de Roma y hemos vencido al ejército romano varias veces. Pero necesitamos recursos, necesitamos más hombres, necesitamos alimentos. Así que necesitamos que este Senado nos apruebe esos recursos. Discutieron, 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 discutieron. Esto es una historia, no es un cuento. Discutieron, discutieron y decidieron que las formas no eran las correctas y que lo mejor era no financiar la expedición. Y que Aníbal debía regresar a Cartago. Aníbal regresó. Roma se dio cuenta de que debía acelerar lo que tenían planificado. Y luego Roma atacó y desapareció Cartago de la faz de la tierra. Le echaron sal a Cartago. Esas eran las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Aníbal, a Drúbal y al Milca. Correcto. La cultura del señor presidente salvadoreño. Y los romanos en la última guerra púnica arrasaron Cartago y le echaron sal para que no volviera a salir nada. Para que nunca volviera a saberse de Cartago. Hasta el siglo XX, redescubrimos que no eran bárbaros como lo llamaban los romanos. No que eran una civilización avanzada. Más avanzada que Roma en ese tiempo. Con gran comercio y con gran cultura. Yo creo que se puede discutir quién debe ser el líder. Eso es básico en cualquier democracia. Pero una vez electo. Se le deben dar, así como a los policías. Se le deben dar ese líder las herramientas para poder combatir lo que tiene que combatir. Si es la inseguridad, la inseguridad. Si es la pobreza, la pobreza. Si es la exclusión social, será la exclusión social. Si es la vivienda, será la vivienda. Pero lo que no se puede es pasar debatiendo, debatiendo infinitamente. Las teorías son infinitas. Cada quien puede salir con otra idea. Cada quien puede salir con otra idea sobre esa idea. Y ese debate estéril e infinito no va a llevar a nada más que a perder la batalla contra la criminalidad. Así como Cartago la perdió contra Roma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!